Hola mi gente de youtube Hoy les traigo un nuevo video de como Hackear un juego para Para Como Es que es mi primer video perdoneme Para Perdoneme Hola mi gente de youtube Hoy venimos con un nuevo Video de como Hackear un juego muy bueno Seria Taxi Sim 2016 Como lo ven Aquí es este Este es un juego muy bueno En serio Un juego realmente bueno Gráficos buenos del todo Aquí lo tienen Bueno hoy les mostraré Como hackear este juego Con tan solo una aplicación Que se llama Lucky Patcher Esta Esta de aquí Esta la necesitaremos Para hackearlo Bueno Ahora si Comencemos con el video Nos metemos A lo que Patcher Es Patcher Ay perdon Si no Es sin ser usuario Root O si es usuario Bueno pero yo no En este caso Yo no tengo root Y se puede hackear Bueno Como pueden ver El Taxi Sim 2016 Esta Sin hackear Tengo Permitir Espere un momentico Permitir 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 Como pueden ver Apenas he comenzado Tengo ni Tengo ni Cero De plata Necesita conexión Pero bueno Vamonos A lo que veníamos Vamos a Entrar a Lucky Patcher Lucky Patcher Iremos a Taxi Sim 2016 La apretaremos Aquí En la opción De aquí Abrir Menos De parches Crear APK Modificado La apretaremos En la tercera opción Que dice APK Reconstruido Para la emulación I AP I L Bueno Esa palabra Esa Aquí La apretaremos Aquí Ahí Aquí Dejaremos Solo pueden estar Estas dos Así subrayadas Esta la dejaremos Vacía Solo las dos Reconstruidos Subir aplicación Bueno Mi gentecita Tendremos Que esperar Un momentico Yo entendré El video Y ya venimos Y bueno Mi gente Volvemos Con lo que Estábamos Después de que Le carguen Lo que Lo que hicimos Te aparecerá Esto Esto Por lo menos Tiene que decir Parche Del patrón Número 1 Correcto Si todas Están Falladas Porque no te va a dar El juego Ese juego No podrás Hackear Pero por ejemplo Este Que tiene El parche Número 1 Y el 2 Correctos Entonces Nos va a dar El hackeo Después de eso Bueno Eso no lo leamos Ni nada Dejémoslo ahí Nos vamos a ir A ir Al archivo Acá Acá en la Acá en la mano Izquierda Le apretaremos Como pueden ver Aquí Aquí Ya tendremos Que apretar Aquí en Taxi Sin 2016 B Bueno Ahí lo que Dice Le apretaremos Ahí Aquí en Estas Todas estas Opciones Le apretaremos Desinstalar E instalar Bueno De ahí Le apretamos Aceptar Aquí Tendremos Que Desinstalar Instalar De nuevo El archivo El juego Pero bueno No Esto Que se mete Tan fácil No Esto que es Esto está en inglés No sé Que quiere decir Pretendo De cancelar Este celular Jode mucho Toca regalos Bueno Esperemos A que nos Instale Pero De veras Chicos Va a valer La pena Instalar Y desinstalar Este 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 juego Es un Chiris De juego Y hackeado Si que más No esperemos A que cargue Se está Demorando Pero Lo voy a Detener Porque parece Que se va A demorar Bueno Chicos Ya que Nos haya Instalado Bueno Va a aparecer Esto Le apretaremos Finalizado Nos saldremos De aquí Eh Botaremos Esto Bueno Como pueden Ver No se Nos Desinstalo La aplicación Pero Ya Aquí Esta Cierto Ahí Donde Esta Esta Hackeada Nos Meteremos Tranquilos Que esto No necesita Internet Esta Aplicación Es un Juego Muy Bueno La Sima No Haber Salido El 2017 Pero Es Muy Bueno Como pueden Ver Otra vez Estoy Comenzado Con El Paquete Que nos Dan Cuando Lo instalamos No Tengo Mi Carro No Tengo Mi Carro Ya Como Lo Tengo Y Se Ya Que Acierto Pero Ya Aquí Tengo Mucho Cuidado Chicos Lo Que Tendré Aquí 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 Pongan Mucho Cuidado Chicos Acá Quieres Intentar Conseguir Un Item De Esa Manera Gratuita Usted Van Ajar Eso Así Quietecito No Le Lo Compramos Lo Carrito Ya Tengo Que Comprar Tengo Que Comprar La Apretaremos En Si Ya Lo Tenimos Esto Me Parece Que No Suficientemente Un 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 Apretaremos Un 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 ya ponen a tu gas y te piden